¿Qué es la fuente principal de las etnias? Un documental para el estudio de los acontecimientos antiguos, lo que dijeron los textos clásicos y fundamentalmente las inscripciones, esos documentos creados en la propia época que vamos a estudiar y que nos acercan a las personas protagonistas de estos acontecimientos. Quiero subrayar esto de que la mayor parte de estas meses nacen de muchísimos años de estudio y de discusión, porque también sorprendentemente en algunos blogs y redes sociales, bueno hay gente que probablemente sin haberse aproximado nunca a una inscripción antigua sabe más que el profesor Bull, que el profesor Deoz o que el profesor Pina y zanja el asunto sobre la uniformidad del uso del vasco en el territorio actualmente návago en la antigüedad, de un plumazo recubriendo a una serie de tópicos que seguro que salen en el coloquio y especialmente al carácter ágrafo de las poblaciones vasconas antes de la llegada de Roma. Bien, lógicamente para aproximarnos a esa cuestión tenemos que abordar algunos elementos preliminares sobre las etnias antiguas y sobre nuestra propia imagen en parte heredada de los vascones antiguos. Bueno, todos los que somos navacos o hemos crecido cerca o en esta tierra, pues bueno tenemos esa imagen más o menos novelesca de los vascones de la antigüedad tardía que forman en cierta medida, bueno pues parte de la idiosincrasia de los navacos. La mayor parte de nosotros hemos crecido en un entorno en el que se nos ha transmitido que la comunidad foral es heredera de esos vascones antiguos y que esos vascones antiguos a partir del siglo VIII y IX, pues bueno, resisten a los grandes reinos e imperios que van surgiendo en el entorno del territorio navarro y sobre todo al otro lado del Pirineo. En segundo lugar, el tema de los vascones, que es un tema precisamente atractivo por ello, ha legitimado a través de la historia posturas bien diversas. Algunos han utilizado a los vascones para justificar la esencia misma de la navaca antigua desde la más remota antigüedad, haciendo una identificación vascones navacos que hoy por hoy no se puede sostener. Ya lo adelanto, pero también ha habido quien utilizando el nombre de vascones ha creado esa entelequia de las tribus vascas donde sin ningún rubor y reparo incluye entre las tribus vascas a poblaciones de lengua claramente céltica, como los indioe europea, como los autrigones, los bardulos, los caristios o los verones, más o menos coincidentes con el territorio de la actual comunidad autónoma vasca y de la comunidad autónoma de la río. Por tanto, el asunto vascones permite o ha permitido en la historia, terminaremos precisamente hablando de esto, legitimar posturas, podríamos decir, navaristas y posturas también nacionalistas. En tercer lugar, probablemente de todas las etnias antiguas, y bueno, pues yo me orgullezco un poco de haber contribuido a eso, siempre tras la estela de la profesora María Jesús Pérez, cuyo libro del 86 sigue siendo un trabajo de referencia, decía que los vascones se han convertido en una de las etnias paleohispánicas mejor conocidas. Se han publicado varias series de trabajos monográficos o misceláneas que han ido desvelando aspectos que hace años no conocíamos, gracias. Y que, bueno, pues han permitido que sea, de todas las etnias del mundo antiguo, una de las que más bibliografía ha generado en los últimos años, especialmente durante ya este siglo XXI. Esa generación de abundante bibliografía científica sobre los vascones ha ido dando el salto muy lentamente, porque la transferencia en investigación en este país todavía es muy lenta, a la calle, a los libros de texto, a las novelas, como esta que tienen ahí, muy recomendable, ambientada en las guerras sertorianas, que es un episodio clave para la inteligibilidad de los vascones, firmada por Juan Torres Salva, con esos cuadernillos pedagógicos publicados en 2007 por Gobierno de Navarra, donde se hacía una síntesis bastante actualizada, teniendo en cuenta el ritmo de la transferencia al que aludía antes sobre esos vascones antiguos. En ese boom historiográfico sobre las etnias y sobre los vascones antiguos, y en general sobre todas las etnias parohispánicas, se puede destacar que ha habido fundamentalmente dos grandes acuerdos, dos elementos que, por así decirlo, nadie discute. Por un lado, que la península ibérica estaba articulada en tres ámbitos antes de la llegada de Roma. El ámbito ibérico, sobre todo en la zona turbetana, es decir, el territorio del Valle del Guarquivir y parte del Valle del Guariana, toda la fachada levantina, el nordeste y parte del Valle del Ebro. El ámbito induropeo, que básicamente tienen en violeta y en verde en el mapa, todo lo que serían las dos mesetas y los valles del Duero, el Tajo, y el Guariana hasta el extremo, de lo que luego será, a partir de Augusto, la provincia lusitania, incluyendo los territorios galaicos del noroeste. Y un tercer ámbito, que no está cartografiado en el mapa, que es el ámbito vasco-aquitano, que tendría una gran presencia al otro lado del Pirineo y algunos elementos residuales, que luego repasaremos en el territorio actualmente navajo y en la parte oriental del territorio de la provincia de Zaragoza. Ese es el primer acuerdo que ya nadie, por así decirlo, discute. En segundo lugar, prácticamente todos los que nos hemos ocupado de estudiar las etnias antiguas hemos coincidido en que el proceso de formación de la idea de una etnia en las fuentes antiguas sigue siempre tres pasos, tres principios. La alteridad, la etnicidad y la identidad. Vamos a explicar eso porque es importante para entender todo ese regalo documental que las fuentes antiguas nos han regalado, sobre todo los escritores, no tanto las inscripciones, respecto de cualquier etnia y en particular de esa etnia que aparece citada en los textos antiguos desde Libio con el nombre de Vascoides. Primer principio, la alteridad, que consiste esencialmente en percibir elementos que son diferentes de aquellos que el observador está acostumbrado a conocer, está acostumbrado a ver. Es el texto de la geografía de Estrabón, en el que se describe el género de vida, la bios, ¿no?, de los pueblos del norte peninsular. Si se fijan, en la cuarta línea va citando una serie de pueblos del norte peninsular y habla de los pletauros, los bardietas, los alotriges y otros peores nombres, otros nombres peores y más incomprensibles. Él ve que hay una serie de pueblos que hablan una lengua diferente y que tienen unas costumbres, a juicio de Estrabón, bárbaras y ya los ve como alteri, como otros individuos que tienen una identidad diferente al modo de vida romano que ha venido a la península con ese afán o que al menos al final ha actuado con ese motor, siendo ese motor de globalización. Esa constatación de la alteridad ya crea, en cierta medida, la etnia. Vemos un pueblo diferente y les damos nombres concretos, a veces nombres que procederían de las propias etnias, en otras ocasiones nombres que Roma elige para poder ordenar ese mosaico de pueblos que se encuentra en la península ibérica. Por tanto, alteridad y etnicidad, en muchas ocasiones, pueden ir en paralelo. Se constata la diferencia, se crea el grupo. Muchas de esas etnias, y el caso Vascón es un claro ejemplo, no llegan a generar durante los tiempos antiguos ese sentimiento, tercer paso de la secuencia que dije antes, de la identidad. Es decir, en muchas ocasiones las fuentes antiguas perciben la diferencia y la potencia, pero el grupo observado no se reconoce en esa creación, más o menos etnográfica, podríamos decir, que ha hecho el observado, siempre greco-goman. La mayor parte de los casos, porque este es un ejercicio de la alteridad, que les gusta mucho a los geógrafos griegos, aunque escriban en época romana, pues en la mayor parte de los casos autores griegos. Sin embargo, sí que hay algunos pueblos de la antigüedad, catalogados como tales por parte de Roma, y que en la península ibérica sí que invocan su propio sentido identitario. Hay un caso clarísimo, este pasaje de Marcial, no muy lejos de aquí, nació en Bilbilis, que habla de su ascendencia céltica e ibérica. Él, en los años 80 del siglo I d.C., se proclama a sí mismo heredero de dos de esos grupos culturales de los que Roma habla en sus textos, los celtas y los íberos. En realidad el territorio bilbilicano es más céltico que ibérico, pero probablemente Marcial es consciente de esa diversidad que había en el Valle del Ebro, sobre la que hablaremos también más adelante. Lógicamente los autores antiguos son una parte de nuestra información, pero si queremos saber cómo se asumieron esas identidades por las poblaciones locales, tenemos que preguntar a las propias poblaciones locales. En sociología antigua se suele hacer una distinción entre la perspectiva externa y la perspectiva interna del problema. Bueno, si queremos saber cómo se sentían respecto de esas etnias las poblaciones locales, vamos a tratar de analizar documentos creados por esas poblaciones donde pueda haber alusiones a esos elementos étnicos. A ese respecto viene muy bien esta inscripción procedente de Gizona, en la actual provincia de Lleida. Es una inscripción ya de comienzos del siglo II después de Cristo, donde encontramos a un individuo, Marco Licinio, ya ciudadano romano, cuyo cognome, cuyo sobrenombre, que es el nombre de cuna en la secuencia de la onomástica romana, es Celtiberus, Celtibero. Este personaje probablemente se le da ese nombre de cuna porque sus padres reclaman para él una identidad que en cierta medida sienten. Bueno, pues no hay ningún caso así en el mundo antiguo en el que, al menos de momento, un individuo se proclame a sí mismo como bascón. Sí que hay un montón, las tienen ahí inventariadas en un trabajo conjunto con la profesora Pérez, publicado en 2015. Hay un montón de bascones por el mundo, de individuos oriundos de ciudades que pertenecen a ese constructo que a partir de la descripción de ciudades atribuidas a los bascones por Tolomeo generan lo que llamamos el territorio bascón, se citan a sí mismos como oriundos de las ciudades, de Cascantum, de Sergia, de distintas ciudades vasconas, pero nunca, como este licinio centíbero que hemos visto antes de Guisona, se proclaman a sí mismos como bascones. Esa ausencia de una identidad asumida por parte de los bascones nos lleva a preguntarnos si de verdad existió una identidad bascona en el mundo antiguo. Desde la óptica del observador, desde luego sí, porque el término bascón, ahora lo veremos, aparece citado por los autores antiguos que van describiendo en noticias muy fragmentarias dónde estaban ubicados esos bascones. Pero desde el punto de vista de esas poblaciones, no parece que hubiera un sentido de pertenencia grupal identitaria o una comunión con ese concepto de bascón creado por los observadores imperialistas o etnógrafos romanos. Esta constatación, no sólo al respecto de los bascones, sino de muchas otras etnias peninsulares, ha llevado a algunos historiadores, lo planteó el profesor Sallas, ha insistido en ello recientemente, el que a mi juicio es uno de los mejores conocedores de las etnias antiguas peninsulares, el profesor Gonzalo Cruz Andreotti, de la Universidad de Málaga, plantear la posibilidad, que estaba un poco subyacente en esa idea inicial del profesor Bulf, de que quizá la ordenación, la partición del territorio peninsular en etnias, más allá de esa diferenciación entre celtas e íberos, fue una partición, en cierta medida, artificial, semejante a la que las grandes potencias europeas hicieron en África, en el proceso de colonización. No resulta muy diferente ver el mapa, casi con escuadra de cartagón, de los países del África postcolonial, y el mapa que tienen a la derecha de la partición de las tribus de celtíberos, en este caso, elaborado en el año 2006 por el profesor Burillo. Esta es una idea sobre la que cada vez hay más acuerdo. Muy probablemente Roma, para controlar el territorio, distribuye la población en torno a una serie de etnias que nacen de la observación de un elemento diferente. Desde luego, cuando se crea el concepto de bascones, Roma está viendo en esas poblaciones algo distinto. Pero ese elemento distinto es clave para las poblaciones locales, no lo parece. Y sobre esto hay más información que vamos a desgranar a continuación. En otras ocasiones, para ver el efecto que esas etnias, vamos a asumir que artificiales creadas por Roma, tuvieron en las poblaciones locales, nos encontramos con algunas inscripciones de carácter oficial, la mayoría de ellas procedentes de la gran galería, el gran homenaje a la promoción política y a la igualdad de oportunidades en la época romana que fue el foro provincial de la capital provincial de la Tarraconense, la antigua Tarraco, la actual Tarracona, donde Roma tuvo muchísimo interés en que tuvieran estatuas al término de su función como sacerdotes o sacerdotisas del culto imperial provincial, determinados individuos que eran citados en las inscripciones como procedentes de algunas de esas gentes, el término ethnos es un término griego, que es el que ha derivado a etnia en castellano, los romanos usan habitualmente el término gentes, que tiene también otros sentidos, porque con estas inscripciones a Roma lo que le interesa señalar es que hay individuos de algunas de esas tribus de la zona occidental de la península ibérica tenidas por no romanizadas, que han sido capaces, en este caso vacceos y cántabros, de promocionar las más altas gotas de servicio a la administración gómana. Curiosamente, cuando nos encontramos a la administración hablando del territorio, no así cuando son los propios habitantes los que se manifiestan, cuando nos encontramos a la administración hablando del territorio, es cuando aparece citado en este tipo de inscripciones el término vascores. En concreto, la traía Javier Sáenz hace unos días al hilo de la réplica de mi artículo en Plaza Nueva, la durante muchos años perdida, y luego hace unos 8 o 10 años, no recuerdo, y a la fecha redescubierta inscripción en los fondos del Museo del Lubre de un personaje, Cayo Moconio Vero, que hace un censo de ciudades, y ahí sí que se dice específicamente, vasconas y válvulas, y un diploma militar, que tiene a la derecha, procedente de Pannonia, más o menos la actual Hungría, que constituyó el salvoconducto de un personaje que sirvió, un salvoconducto de ciudadanía, que sirvió en una cohorte militar que se llamó la cohorte bascon. En esos dos casos, un administrador provincial y una unidad militar, que son creaciones de carácter oficial, sí que se utiliza el término bascón para definir a un determinado grupo humano. Bien, si se habla en cualquier caso de bascones en los textos antiguos, y exclusivamente, porque no hay más en esos dos documentos oficiales, la inscripción de Moconio Vero y cuatro o cinco diplomas militares, unos en Pannonia, otros en Britania, tenemos que preguntarnos qué vieron los humanos, la administración y la literatura de diferente, en el territorio donde las fuentes dicen que hubo bascones. ¿Fue la lengua? Bueno, pues vamos a responder a esa pregunta. ¿Cómo podemos rastrear las evidencias de las lenguas antiguas en época prelatina? Bueno, pues fundamentalmente a partir de la toponimia. Bueno, pues en el territorio que tradicionalmente se ha atribuido a los bascones, a partir de la lista de Ptolomeo, los topónimos bascónicos se concentran en unas áreas muy concretas, dispersas, pero en una franja, lo ven ahí en el mapa del profesor Ramírez Sábala, muy bien delimitada, y Turisa, Pompelo, Andelo, Iluberis, Nemanturisa, quizá Sejia, y prácticamente ningún topónimo más. En segundo lugar, debemos mirar también a los nombres de personas que han llevado a nosotros a través de las inscripciones, a los antropónicos. Hay una concentración más o menos respetable, cuatro o cinco testimonios en la actual provincia de Zaragoza, en la actual comarca de las cinco villas, y unos pocos casos que voy a mostrar a continuación en muy concretas y muy delimitadas inscripciones romanas del ámbito actualmente navajo. La inscripción de Lerga, donde aparecen varios antropónimos bascónicos, una inscripción que fue, de hecho, acertadamente, el icono de la exposición Navagorum, y que desde los trabajos de Michelena, pues ha sido el gran icono de la vasconicidad lingüística de los vascones, un cognomen, Urchapeteli, vinculado a un nombre claramente latino, una calpurnia atestiguada en la ciudad romana de Andelo, de topónimo, como ya se ha dicho, también bascón, otro cognomen, verán como los cognomina, que son esos nombres de cuna, son los que mejor revelan la identidad de las poblaciones. Ordunetsi, en este caso, que fue veterano de la Legión II Augusta, en una inscripción que está reutilizada en la Iglesia Parroquial de Muev, y que debe proceder de los alrededores, y que, por tanto, son apenas, en el territorio actualmente navajo, tres casos coincidentes con una zona muy concreta entre la Navarra Media Oriental y parte de la Navarra Media Occidental, y que, curiosamente, a medida que nos acercamos al límite con la actual provincia de Álava, todos esos antropónimos son o eminentemente latinos, o claramente célticos, quizá lo contrario de lo que cabría esperar desde una óptica, digamos, nacionalista o política del asunto. Y, además, tenemos que mirar al ámbito de las creencias, los teónimos. Si esos individuos utilizaban el Vasco en su vida cotidiana, probablemente tiene que haber en la religión que practicaron teónimos cuyos nombres, los nombres de los dioses, sean equiparables al Vasco Antiguo. Efectivamente, hay algunos, pero se cuentan con los dedos de una mano. Selapse, en esa inscripción de Barbarin, Errensa, en esa inscripción de Larraba, fíjense, además, que es bastante curioso que los dirigantes Junio Germano, Domitia Materna, tienen nombres claramente, o latinos, o en el cognomen, claramente céltico, con lo que habla, de nuevo, de la convivencia entre poblaciones célticas, poblaciones vascónicas y poblaciones ibéricas, en esa amalgama de pueblos y de sensibilidades que debió ser la Navarra antigua, esta Uyde, procedente de Muzqui, o esta, probablemente una divinidad, idxacurrine, procedente de Izmue. Son, por tanto, tanto los topónimos, como los antropónimos, como los teónimos, muy poquitos, creo que no me ha dejado, más que la inscripción de la Cubega y de Ujue, porque hablaré de ella más adelante, que es una divinidad también explicable desde el paleo vasco, son muy pocos y eso contrasta con la gran acumulación que ya caracterizó en los años 80 el profesor Gogo Chateri, de topónimos, antropónimos y teónimos vascónicos, al otro lado del Pirineo, en los territorios de Aquitania. Volveremos sobre esto más adelante, porque puede dar una clave interpretativa sobre por qué llegan al territorio actualmente Navarro, a algunos individuos de habla euskara en medio de un ámbito fundamentalmente de lengua céntrica.